Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¡Feliz tarde de domingo! Sé que estáis esperando como agua de mayo este momento, momento de la actualización del salseo del Merequetengue, Maite Galdeano, Triángulo de las Bermudas, Maite Galdeano, Sofía Suez, Juni, Kiko Jiménez. Y os debo decir que en las últimas horas, como titulares impactantes y noticias importantes para estar al día de este salseo, ha sucedido nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Por cierto, ¿sabéis lo que es una avellana en Praga? ¡Un fruto checo! Bien, como si vengo aquí y no os explico nada, me vais a criticar y vais a decir, este tío ya se le ha subido la fama a la cabeza desde que está en Andorra, desde que lo quieren fichar, desde que va a tener una vida mucho mejor en Andorra, porque va a tener unas, no sé, unas ventajas fiscales impresionantes con ese piso de alquiler que le han cedido por 8.000 euros al mes de 2.000 metros cuadrados. No quiero dar esta imagen. No quiero dar esta imagen. La verdad es que os voy a actualizar. Por poco que haya pasado, por poco que haya pasado, quiero que toda esta gente que estáis pagando por estos vídeos os llevéis vuestro material. ¿No paga nadie? ¿Nadie paga por estos vídeos? Bueno, pero consumen la publicidad. Consumen la publicidad. Digo yo que nos repercute en dinerito. Nada, mi community manager, que está un poco tonto. Está un poco tonto. Bien, Maite Galeano, Sofía Suescún y Kiko Jiménez. Empezaremos por Kiko Jiménez. El verbo protagonista en estos momentos es denuncia. Kiko Jiménez denuncia, ha denunciado, lo contó ayer en Fiesta, un programa que se llama Fiesta. Y tiene a Kiko Jiménez de invitado de colaboradores, que tiene que ser una fiesta chunga, realmente una fiesta de esas chungas. Bien, ha contado o contó en las últimas 24 horas Kiko Jiménez que sí, que va a denunciar a Maite Galeano por, atención, acusaciones, por lo que él considera acusaciones y amenazas graves. Entiendo que es un delito, entiende que hay un delito en las acusaciones de Maite Galeano de atentar contra el honor, contra su honor, porque, como ya os dije, Maite Galeano no lo dice abiertamente, pero está insinuando cosas graves de Kiko Jiménez, como que puede haber cierto maltrato hacia su hija, Sofía Suescún, no hacia la hija de Kiko Jiménez, hacia la hija de Maite Galeano. Ayer lo confirmó, acordaros que entre otras delicias, Maite Galeano tildó a Kiko Jiménez de tío frío, calculador, nada de empático y un chantajista emocional. Entre otras cosas, ser, rata y otras delicias. Es que cuando escucho esta frase de persona fría y calculadora, me viene, es ahí, bueno, no sé si es un meme, un chiste, ¿no? De alguien que le pone la mano en la frente, le dice, cariño, estás fría, rápido, 6x6, dice 36, lo sabía, fría y calculadora. Bueno, tonterías. Según Maite Galeano, Kiko Jiménez es frío, calculador, nada de empático, un chantajista emocional, terrorista emocional, también le llamó, rata, ser y otras cosas peores. No tanto lo que le dice directamente, sino las insinuaciones que hace sobre la vida que le estaría dando a su hija en estos últimos 5 años. Dice, o dijo en su momento, Maite Galeano cuando subió esas historias, hace 48 horas, parece que haya pasado un siglo de este drama, que era algo grave, que era algo muy grave. Según Kiko Jiménez, en un primer momento, achacaba el comportamiento a los celos tóxicos, palabras textuales de Kiko Jiménez, que tiene Maite Galeano, respeto a todas aquellas personas que se acercan a su hija, y de hecho, lo primero que dijo, que es algo que mantiene, es que Maite Galeano necesita ayuda, necesita ayuda urgente, necesita ponerse en manos de profesionales, entre otras cosas, por estos, según el celos y ataques de celos tóxicos que tiene. En fiesta, ha vuelto a hablar Kiko Jiménez, hace nada, calificando de surrealista la última intervención de Maite Galeano para tardear, una entrevista donde lloraba, parecía que cambiaba de actitud, y le pedía, por favor, a Sofía Suescún que le perdonara, aunque le tuviera que pisar la cabeza. Kiko Jiménez, sobre esto, dice, es una situación que viene de mucho atrás, y no basta con un perdón, dice Kiko Jiménez. Se trata de ceder a recibir una ayuda, insiste en el tema ayuda psicológica, y a partir de ahí, se empieza a cambiar y dar el paso. Se tiene que ver esa intención, al menos, es decir, que Kiko Jiménez no está dispuesto a perdonar a Maite Galeano, hasta que no vea una intención real por parte de Maite, de intentar cambiar las cosas, y eso pasa por ponerse en manos de profesionales, según lo que ha dicho Kiko Jiménez, en fiesta, de una situación que, según él, viene de muchos años atrás, y que por ahora no solo no va a ceder, sino que va a denunciar, como se ha dicho a Maite Galeano, por todas esas acusaciones. Dice, lo he puesto, ayer lo confirmó en ese mismo programa, lo he puesto en manos de la justicia, que es donde se tiene que resolver. Entiendo que todo esto genera morbo y haya periodistas que vayan a su casa, a la casa de Maite Galeano, pero no es agradable ni para su hija, ni para mí, ni para la gente que nos rodea. Nos duele mucho, explicaba Kiko Jiménez en esa nueva intervención para el programa Fiesta, que es una super fiesta. En definitiva, un protagonista, un titular, no perdona a Maite Galeano, para perdonar a Maite Galeano quiere ver pasos de ella, que pasan por ponerse en manos de profesionales que le ayuden en lo que él y Sofía Suesco creen que es una necesidad, porque tiene unos celos tóxicos, y que además va a demandar, por ahora, esto es lo que asegura a Maite Galeano, básicamente por sus acusaciones y sus amenazas graves, ¿de acuerdo? Vamos a la otra protagonista de todo esto, que es Maite Galeano, porque hoy una colaboradora de Socialité, que ha podido hablar con ella, nos hablaba de que hay un cierto movimiento, un giro de guión drástico, en plena guerra, con Sofía Suesco y Kiko Jiménez por parte de Maite Galeano. Yo no lo veo muy claro, a ver cómo lo veis vosotros, porque a mí que ahora aparezca en la playita, escuchando y cantando canciones de Julio Iglesias, Maite Galeano, muy tranquilo tampoco me deja. Pero en fin, esto es lo que está sucediendo. Según, a ver, Daniela Requena, que es la fuente, Daniela Requena, ha optado, Maite Galeano, por cambiar de actitud, de perspectiva, también, por eso estamos viendo a una Maite Galeano, tal como así, en la playa, en bikini, cantando Julio Iglesias y estas cosas, mientras su hija sigue colgando imágenes con Kiko Jiménez, según la colaboradora de Socialité, que ha hablado con Maite Galeano, le ha informado esta de los movimientos que llevará a cabo a partir de ahora. Ojo los movimientos. Y ojo la frase. Dice, aunque en un primer momento se había mostrado muy triste y enfadada con Sofía Suescun por haberla echado de casa, un incidente que todavía no ha quedado muy claro el por qué Sofía Suescun decide echarla de casa, dice, ahora está dispuesta a alejarse de toda la polémica, pero atención, atención a lo que añade al final de la frase esta colaboradora, por el bien de la familia, de la relación de Maite con su hija, no, por el bien de sus mascotas, de sus mascotas. Beban, beban agua. ¡Qué bien que sabe el agua con este condimento de chorrada! Va a haber un cambio completo de actitud porque sus perritas le están empezando a notar que está triste y ella no quiere que sus perritas le noten triste. Bueno, yo no sé en qué momento, después de estudiar cuatro años de carrera, he terminado analizando estas situaciones realmente dramáticas, como dos perritas notan triste a su dueña y las perritas no quieren que su dueña esté triste, por lo que la dueña ha decidido, en plena guerra contra su hija, ceder porque sus perritas la noten triste. Bien, tú también te has quedado shockeada, tú también lo estás flipando, bro. Ahora la gente joven te llama bro. Bueno, yo me quedé en Super Mario, bro. Bueno, sigamos. Que la notan triste las perritas. Dice, hoy ha publicado sin ir más lejos, dice la colaboradora Requena, unos stories bailando que nos han sorprendido. Bueno, será a ti, a mí, que un día llore y otro día cante, no me sorprende. Es más, que en un minuto llore y a los 30 segundos esté cantando, tampoco me sorprendería ya, a estas alturas de la partida. Pero que ya forman parte, según Requena, de este cambio de actitud. Galdeano ha aparecido, como os digo, hoy ya en la casa de la playa, en bikini, junto a sus mascotas y haciendo ya caso omiso de el escándalo que ha protagonizado en las últimas horas. Según la colaboradora, parece haber comprendido que al menos de momento su reconciliación con Sofía Suescul no tendrá lugar. Vaya. No lo hubiera dicho nunca. Al menos de momento. Que faltan cositas que tienen que llegar. Programas de televisión, encuentros, cara a cara. Claro, claro. No te vas a reconciliar tú a coste cero. Bueno, pues de momento, por el bien de sus perritas que están tristes, pues en la playa, cantando, Julio Iglesias, en fin, por cierto, Julio Iglesias que está bastante afectado por la pérdida de una persona cercana a su íntimo, a su círculo más íntimo. Noticia también de hoy. Bueno, parece que según la colaboradora televisiva, a May de Galdeano no le importan las stories de Sofía Suescul, como os dije ayer, en plan, querías caldo, pues te voy a dar, no dos tazas, no, veinticinco tazas. Kiko Jiménez colgando la tele, Kiko Jiménez sintonizando la tele, Kiko Jiménez cambiando de la uno a la dos, que es algo difícil, tal que así. Kiko Jiménez en la cama con su perro, Kiko Jiménez no haciendo nada. Bueno, esto estamos más habituados, ¿no? En esta última imagen. En fin, Kiko Jiménez, Kiko Jiménez, Kiko Jiménez, Kiko Jiménez, Kiko Jiménez. Claro, tanto Kiko Jiménez, tanto Kiko Jiménez, tanto Kiko Jiménez, se ve que Sofía Suescul ha recibido muchos mensajes de seguidores que la están poniendo verde, la están poniendo a parir, porque le dicen que no tiene nada de empatía con su madre y que más allá de hacerle caso, pues, ¿qué está haciendo? Vivir la vida y colgar más imágenes de su novio, de Kiko Jiménez. Y Sofía Suescul, como buena influencer, ha roto, ha hecho saltar por los aires la regla número uno de cualquier persona que quiera ser influencer. No hacer caso a los comentarios tóxicos y no responder. Bueno, ella ha querido responder a su manera y lo ha hecho con una de estas reflexiones que corre por las redes sociales, que no es suya, pero que ha entendido que le va como anillo al dedo para el momento que está viviendo y ha colgado esta reflexión de las que también te llega al corazón. Dice, Bueno, una frase que podría haber firmado cualquier actor o actriz porno, de cine para adultos. Bueno, borrad, borrad esto. La gente solo ve cuando explotas, pero no ve lo que aguantas, ¿vale? De alguna forma, deja entrever que está sufriendo mucho, Sofía Suescul, que está sufriendo y que sufre mucho por los desencuentros con su madre, que ha tardado mucho en tomar esa decisión, de expulsar a su propia madre de la casa y de alejarla de ella, de su vida y de la de su pareja y que, de hecho, es algo que sus seguidores no están viendo, no se han percatado, porque creían que el vínculo entre la madre y la hija era irrompible, era invencible, pero se estaban cociendo cosas en el interior de esta historia. De ahí que haya decidido, insisto, tomar cartas en el asunto, colgando más stories de Kiko Jiménez y con esta reflexión, después de que su madre le dijera que Sofía Suescul estaba inducida por ese ser que tiene al lado y dijera, básicamente, no olvidemos que Sofía Suescul miente más que habla, que miente y que es una hipócrita. Veremos si Sofía Suescul le perdona estas declaraciones que hizo Públicas Maite Galeano también usando las redes sociales. Quedaros, pues, con esta reflexión. La gente solo ve cuando explotas pero no ve lo que aguantas. Bien, es cierto que en el mundo de los youtubers también puede pasar esto, ¿eh? A veces nos veis explotar un día, un día cualquiera. Por suerte yo ya me estoy tomando la vida de otra manera y hace mucho que no exploto. La pregunta es ¿qué ha pasado para que una persona también explote de esta forma? Esto cuando son seres humanos más o menos cotidianos, no cuando son personas que ya sabes que sus explosiones le causan un beneficio público, especialmente en forma de llamar la atención para que después los medios de comunicación se interesen por sus historias y puedan seguir en este bucle de ir vendiendo su vida íntima. Por eso yo diferencio cuando son personas más o menos cotidianas que todos tenemos un momento en el que la paciencia se nos consume y explotamos, es decir, que son explosiones que se suceden de una forma bastante natural o las personas que usan esas explosiones que son más cotidianas de forma artificial para conseguir un rédito, un beneficio, ya sea algo directo o ya sea algo a medio tiempo para que hablen de mí, para que me llamen, para que pueda dar una exclusiva, etc, etc, etc. Bueno, ya conocéis cómo funciona esto. Y si todavía me queréis, a pesar de los chistes malos y de no estar en mi estudio habitual, podéis comentar este vídeo, podéis dejar vuestra reflexión, vuestras inquietudes, porque no, si estáis preocupados en la caja de comentarios o podéis usar el número de teléfono del canal, que no te lo vas a creer pero no le he apuntado todavía, que encontrarás en la descripción del vídeo para mandar notas de voz o bien hacer mensajes vía WhatsApp, no llamadas, ¿de acuerdo? También hay personas muy amables, porque este mundo está lleno de personas simpáticas y amables y solidarias que cada vez que digo, oye, pues que sepas que este número de teléfono también está habilitado para hacer visums y de alguna forma aquellas personas que queráis mejorar o que queráis contribuir con la mejora del canal y queréis tener un gesto con el creador, podéis hacer una aportación económica directa vía visum, así que gracias, de verdad, de todo corazón a las personas que habéis hecho alguna aportación en las últimas horas, se os quiere mucho y si no lo has hecho también se te quiere, no sufras, ¿de acuerdo? Eso sí, gracias también a las personas que se están suscribiendo al canal, que ya sabéis que suscribirse es gratis, a las personas que están haciendo que otras personas se suscriban al canal, que también es importante, a la gente que se está haciendo miembro, que tenemos esas tres tarifas mensuales, 0,99 euros al mes, 2,99 euros al mes o 4,99 euros al mes, puedes elegir la que más se adapte a tus necesidades y gracias también por qué no a aquellas personas que han dicho mira, yo soy masoca y a este chico de las gafitas que está haciendo ahora vídeos fuera, le voy a seguir también en su cuenta de Instagram, a ver qué chorradas pone, arroba alberdomene, que ahí me vais a encontrar, gracias a la gente que me está siguiendo en Instagram, también cada vez somos más. Sí, pues bueno, terminamos el domingo de esta forma, 18 de agosto y mañana a ver qué nos depara el salseo, el merequetengue, yo creo que todos nos merecemos unas horas de descanso, ¿te lo parece? Así me gusta, que tengas una mentalidad muy similar a la mía, a disfrutar de esto, pura vida amigos, pura vida.